Israel respondió a Petro. Decidió ponerse del lado de los monstruos más desdeseables de la humanidad. El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamas, fue la dura respuesta de Israel. Se empiezan a conocer las primeras reacciones luego del sorpresivo anuncio del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con Israel a causa de la que se vive con Palestina en la Franja de Gaza. El ministerio de relaciones exteriores israelí, Israel Katz, reaccionó al anuncio del presidente y criticando fuertemente la decisión en beneficio de Hamas. El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamas y hoy cumplió su promesa, escribió en su cuenta de equis. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad, que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes, agregó. El cancillo señaló que las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas. Sin embargo, ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. Asimismo, destacó que el estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor. Durante el discurso realizado por las manifestaciones del Día del Trabajo, este primero de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció desde la Plaza de Bolívar que desde este 2 de mayo, Colombia romperá las relaciones diplomáticas con Israel a causa del genocidio que se vivió en Palestina. Además de calificar de genocida al magnatario Israel sostuvo que si muere Palestina muere la humanidad y no dejaré que muera la humanidad ante nuestros ojos. El presidente Petro recalcó que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar a las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestro sobo, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina muere la humanidad y no la vamos a dejar morir, sostuvo en su intervención. Hoy quizás el mundo podría resumirse en una palabra, quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra, que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llama las niñas, los niños, los bebés que han muerto escuartizados por las bombas. A mí a yo, Pedro. Además del canciller, políticos y líderes de opinión de Colombia reaccionan a la noticia en la que señalaron, tiene implicaciones políticas y militares para el país. Una decisión que solamente podría costar más de mil millones de dólares de exportación. Buena parte de ellos en sectores es empleadores claves de la industria y agroindustria. Más lo que se iba a crecer, explicó el ex ministro Hacienda José Manuel Restrepo. Y agregó, y de paso, poco más de 61 millones de dólares en inversión realizada en Colombia. Inversiones en sectores de tecnología, servicios basados en conocimiento, emprendimiento tech, pharma, industria y ciberseguridad. Juan Manuel Galán, vía del Partido Nuevo Liberalismo coincide en que la ruptura de relaciones con Israel compromete la seguridad de Colombia. Romper las relaciones con Israel contraíce nuestro interés nacional y compromete la seguridad del país. Este acto desestabilizador de Petro no solo ignora la diplomacia y el multilateralismo colombiano, sino que nos debilita geoestratégicamente, publicó en sus redes sociales. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, asegura que esta decisión del presidente conduce al país a una crisis diplomática. Petro irresponsablemente conduce a Colombia a otra crisis diplomática que nos costará la cooperación en seguridad y defensa con Israel. Indigo NX